Mala, ¿cómo es? ¡Uy! 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 ¡Malo es! ¡No! ¡Malo es! ¡Uy! 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 miércoles mucha gente que no se levante pues estamos por poco hoy más 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí empieza! No se quiera, no se quiera No se quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Dos tricatos! ¡No se quiera! ¡Dos tricatos! ¡Un aplauso, hermanos! ¡Lo que ha pedido! ¡Aquí es lo que no se quiera! ¡Gracias!